Hola, soy Marta y tengo nueve años. Aunque muchos no lo entiendan, yo sé que me encuentro en esa edad en la que no soy una niña y tampoco puedo considerarme una adulta. ¿Sabes de lo que hablo? Seguro que tú me entiendes. Yo no consigo lo que quiero. A pesar de mis esfuerzos, siempre tengo que acatar normas que no comprendo y que no me hacen feliz. Pero las cosas van a cambiar. He trazado un plan para conseguir mi ansiada tablet. ¡Ay, quiero estar horas jugando con videojuegos! Me encantaría ver canales de YouTube y me descargaré juegos locos con retos alucinantes. Pero ahí no quedará la cosa. Voy a tener mi propio canal de YouTube y mi perfil de Instagram para compartir retos, convertirme en una chica popular. ¿Te quieres enterar de lo que está pasando? Vive conmigo la aventura y así podrás contar a tus amigos y amigas que la hemos liado parda. He conseguido enredar a toda la familia para hacer realidad mi sueño. Y ahora me pregunto, ¿me ha hecho feliz? ¿Merecía la pena? Esta aventura necesita compañeros de diversión. ¡Te espero dentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!